¡Eva! 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 Ya voy a grabar. ¡Qué bonito! ¡Evita González! ¡Vamos a Huancayo! ¡Hermosos recuerdos! Cuando tú vuelvas. Cuando tú vuelvas. Para mí, o Josué, Jonathan, Adrián, Ainarita y Adam. Es verdad que supo mi corazón saldrá y tu recuerdo se atormenta desde el día en que te huiste. Es verdad que supo mi corazón saldrá y tus recuerdos me atormentan desde el día en que te fuiste. ¿Cómo olvidarte, prenda mía a esa que mal me pagaste? Ya me perdonó un buen pedrón y no podría visitarte. ¡No podré visitarte! Porque comprendo que tu rato pertenece a tu cariño Yo te pido mucho solo verte un rato Porque comprendo que tu rato pertenece a tu cariño En mi nostalgia yo te sueño, porque te ando aquí en mis brazos Cuando despierto no se abuelo, pase a honrar y sufren el dolor Sentimiento pausino con santo Guardia Escobar Cumpleaños del bambino Gracias, Santos Correrá pronto, ya lo sé, no podrás vivir sin mi amor Cuando a tu vuelvas te daré con el amor que guardo Correrá pronto, ya lo sé, no podrás vivir sin mi amor Cuando a tu vuelvas te daré con el amor que guardo Correrá pronto, ya lo sé, no deberás dormir sin mi amor Un día recordarás que te amé con gran pasión Un día recordarás que te amé con gran pasión Fue tan grande la ilusión, en mi pecho quedará Como una gran cicatriz, lavada por el dolor Fue tan grande la ilusión, en mi pecho quedará Como una gran cicatriz, lavada por el dolor Baila, 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 prueba, dame Sentimiento pausino Por siempre recordaré tu imagen y tu fe Por siempre recordaré tu imagen y tu fe La alegría de vivir La tristeza en el mundo Gracias, Jaimito Baventos Edith Valdivieso Vamos en Cuyo A la campa Gracias Jaime Baventos Por ese saludo Con mucho cariño Para ti Willy Mariño Desde aquí la línea de Nazca Ya Como se dice nacionalizado pausino Para mi prima Teresita Guardia Para sus hijos, para toda la familia Gracias Vamos Nerita Toshi Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Para ti Jorge Con mejor cariño Con cariño Con pausa toda la vida Ella decía que me quería Solo la muerte nos separara Ella decía que me quería Ella decía que me quería Solo la muerte nos separara Pero la distancia es en lo lindo De este cariño De este cariño Por el sincero Pero la distancia es en lo lindo De este cariño Por el sincero Vamos con cariño Vamos con cariño Con cariño Con cariño Andrés Barraza Desde pausa Vamos con cariño Vamos Miguel Ángel Suárez Vamos arriba A Caico A Caico A Caico A Caico Guardia La Jarana Parina Cochana Para Aurelia Esther Cárdenas Nos vamos a Marcabamba ¡Gracias! ¡Gracias por todo! Por escuchar nuestra música pausina Jorge ¡Mujer cariño para ti!